¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari sale totalmente fortalecida luego de un año 2020 muy complicado y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc también siente que ya dio un paso adelante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, después de una primera temporada en la que el corredor monegasco Charles Leclerc pudo disfrutar de sus primeros podios con Paul Positions y triunfo junto al equipo con cuartel general domiciliado Maranello, el competidor monegasco no esperaba tener una temporada 2020 demasiado complicada. Pese a todo, el joven automovilista cree que todos los faches que atravesaron juntos le convirtieron en una Scuderia con más fuerza. Bueno, si se dice que Scuderia Ferrari está atravesando una de sus peores campañas en su historia, no se cree que sea una sorpresa para nadie. Eso sí, no todo es negativo pese a las adversidades que tuvieron durante todo este presente 2020. Como sabemos, el conjunto italiano con cuartel central domiciliado Maranello consiguió rehacerse poco a poco y poco a poco mejoraron en su rendimiento. Según lo que dice Charles Leclerc, esta experiencia, aunque demasiado dura, lo va a convertir en un conjunto más fuerte y unido en un futuro. Creo que en los momentos que son tan difíciles te acercas más a las personas que trabajan contigo y creo que esto es exactamente lo que nos está sucediendo. Bueno, y esto es lo que dijo el corredor Monegasco en que en estos momentos se encuentra en el quinto lugar en el campeonato de pilotos. Estamos tratando de ayudar al equipo tanto como sea posible a volver a donde queremos estar. Creo que y creo que está que creo que esto está creando algunos vínculos fuertes para mí y en el futuro con el equipo. Esto es bueno y nos fortalecerá. Bueno, y por otra parte, y por otro lado, Leclerc también reconoció haber crecido como corredor después de vivir cada una de estas experiencias. Estoy feliz, estoy satisfecho con la forma en que he mejorado como piloto desde el comienzo de la temporada, especialmente la gestión de neumáticos. Creo que uno de mis puntos más débiles el año pasado me esforcé mucho en eso y me parece que ahora estoy mejor. Esto es positivo. Y esto es lo que dijo el corredor Monegasco para terminar con sus declaraciones. Como en tiempos difíciles encontré la determinación centrándome en mí mismo, tratando de mejorar aunque no sea para pelear por podios o victorias. En términos de paciencia, no creo que antes fuese muy paciente, pero después de estar en esta situación, siento que he mejorado en eso. Seguramente soy un piloto más fuerte que al comienzo de la temporada. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao. Y con esto me despido.